vamos a proceder a llevar a cabo la práctica 5 titulada fiabilidad y validez del instrumento de medida y en este vídeo procederemos a analizar o a llevar a cabo el análisis factorial exploratorio a través del software jasp lo primero que vamos a hacer es abrir jasp y vamos a exportar o importar en este caso la base de datos open computer browse y aquí datos 2 tengo la base de datos antes de hacer análisis factorial exploratorio vamos a poner todas las variables en escala precisamente porque si las tenemos con una variable de tipo ordinal nos deja nos deja luego calcularlo cual esto es un poco pesado pero hay que ponerlas en escala seguimos vale bueno una vez que las hemos puesto todas en escala en este caso las variables relacionadas con la motivación las relacionadas con el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo vamos a llevar a cabo el análisis factorial exploratorio para hacerlo tenemos que pinchar aquí donde pone factor y ponemos explanatory factor analysis bien voy a indicar en primer lugar que es el análisis factorial exploratorio con el análisis factorial exploratorio que nos interesa es detectar si hay variables latentes no observadas llamaríamos los factores que explican por qué las variables manifiestas las que son observadas como puede ser mod1 mod2 mod3 mod4 están correlacionadas entre sí y pueden agruparse dentro de ese factor de lo que se trata por tanto es de agrupar variables a diferencia de lo que es un análisis cluster donde lo que agrupamos son casos observaciones si un grupo de variables guarda una fuerte correlación entre ellas pero a su vez la correlación con otro grupo de variables es relativamente baja es sensato pensar que pueden ser el reflejo esas variables de un factor subyacente que causa ese comportamiento diferenciado con respecto a ese otro grupo por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de factores si os fijáis aquí HASP establece tres formas para determinar el número de factores en este caso nosotros por ejemplo hemos hecho un test o bueno hemos buscado escalas en la literatura y bueno habremos elaborado un cuestionario para definir la motivación el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo con lo cual podríamos pensar que hay tres factores esto nos permite hacerlo manualmente no obstante bueno a veces lo que queremos hacer es determinar el número de factores que hay sin necesidad de especificarlo nosotros manualmente y para eso hay dos criterios que principalmente se utilizan dentro de lo que implica llevar a cabo un análisis factorial exploratorio el primer método consiste en el aging values ¿vale? los autovalores y consistiría en ponerle que los autovalores sean mayores que uno ¿qué es el autovalor? bueno este método clásico de que el autovalor sea mayor que uno el autovalor es la suma de los cuadrados de las cargas asociadas al factor que son lo que tendrían a ser las cargas factoriales ¿qué es una carga factorial? la carga factorial refleja las correlaciones entre las variables y los factores así a grosso modo es decir cuanto mayor sea la carga factorial es mejor porque significa que esa variable está muy recorrelacionada con ese factor como máximo la carga factorial dado que hablamos de correlaciones podría tomar un valor de uno por tanto el valor máximo de un autovalor en este caso es igual al número de variables asociadas al factor para este modo cuando exigimos que el autovalor sea uno queremos decirle que dentro del factor es que he compuesto por al menos una variable porque si no, si tenemos menos de una variable difícilmente vamos a poder asociar algo con ese factor ¿vale? por eso le exigimos que sea uno otra interpretación del autovalor básicamente es entender que representa la varianza en este sentido no tiene sentido retener factores que explican menos que una sola variable como hemos dicho por tanto estamos, lo que buscamos es un procedimiento para reducir los datos es más, lo normal ¿vale? o lo deseable es que dentro de un factor haya más de una variable nosotros vamos a exigir que como mínimo ¿vale? haya una eso es lo que implicaría poner un autovalor de uno o la idea que hay detrás otro método es el análisis paralelo tenemos aquí un análisis paralelo tendríamos básicamente una determinación automática por parte del sistema al igual que lo con los autovalores del número de factores aquí básicamente se generan una serie de conjuntos de datos aleatorios para que os hagáis una idea de cómo opera esto conjunto de datos aleatorios con el mismo número de casos y variables que el conjunto de datos original ¿vale? entonces se va a calcular la media de los autovalores en el conjunto de datos aleatorios para cada factor y luego se comparan con los del conjunto real solo se retenerán los autovalores cuyo promedio superen el aleatorio básicamente y por último también aquí si nos vamos aquí abajo podremos calcular el screen plot que el screen plot ¿vale? es lo que se llamaría el gráfico de sedimentación que representa los autovalores en las abscisas y básicamente el número de factores en las ordenadas los valores irán o descendiendo o disminuyendo hasta ser pequeños en el caso de los últimos factores que se encontrarían por aquí ¿vale? conforme más nos alejemos menor será el el autovalor el punto donde el gráfico cambie de pendiente básicamente sería el que marcaría el número de factores que deberíamos retener o con el que deberíamos quedarnos ¿vale? es un método un poco subjetivo porque es el propio investigador el que tiene que determinar o detectar el cambio de la pendiente ahora lo veremos cuando cuando hagamos o cuando cojamos todas las variables para llevar a cabo un análisis factorial exploratorio otras cosas que tenemos que detectar como veis en función de lo que cojamos vamos a tener unos resultados u otros otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es el método de estimación dos de los más habituales bueno está el de componentes principales que aquí no está aquí no se puede obtener y que es muy típico en SPSS lo que pasa es que es un método criticado y bueno los dos más de moda son el de máxima verosimilitud que exige normalidad multivariada o multivariante y el de ejes principales que básicamente también es muy utilizado y no necesita que se dé el supuesto de normalidad multivariante con lo cual lo normal bueno hay otros más también el de mínimo residual vale y otro y otras muchas posibilidades pero bueno esos son dos de los más conocidos tengamos en cuenta que básicamente son métodos iterativos vale que requieren convergencia y bueno generalmente las diferencias tampoco os volváis locos porque las diferencias entre los distintos métodos de estimación no suelen ser tan grandes aunque bueno si es estimado vale o es determinado que existe normalidad multivariante pues entonces sería mejor quizá abugar por como digo por el de máxima verosimilitud máximo likelihood y en caso contrario pues por ejemplo por el de ejes principales principal axis factoring vale o cualquiera de los de mínimos cuadrados ordinarios mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados generalizados también se podría optar incluso el mínimo residual cualquiera de los otros vale incluso podéis ir probando para ver si existen diferencias notables entre uno u otro método de estimación aunque como digo yo voy a trabajar con estos dos porque son los principales máxima verosimilitud y el de ejes y el de ejes bien bueno el tercer paso es este tema de rotación que podéis ver aquí para que sirve la rotación pues generalmente lo que se busca es que los factores comunes vale aquellos en los que van a estar relacionadas más de una variable tengan una interpretación lo más clara posible y para eso bueno lo que se busca generalmente o lo ideal es que una variable esté asociada sólo con un factor y generalmente también se busca o se pretende es una cuestión deseable que los factores estén incorrelacionados entre sí o que exista muy poca correlación entre los diferentes factores vale para sacar la correlación entre los factores podríais apretar aquí factor correlations vale que también lo veremos más tarde eh y eso básicamente esa facilidad de interpretación es lo que se busca cuando se lleva a cabo la rotación eh con la rotación ortogonal eh lo que se exige así a grosso modo es que los factores estén incorrelacionados es decir que hay una correlación muy pequeña vale o nula entre los diferentes factores eh eh y eso hace evidentemente que todo esto sea mucho más fácil de interpretar como como hemos dicho porque cada variable eh tendrá una correlación en principio alta con con un factor vale y una correlación baja con el resto de factores tengamos en cuenta eh para que lo veis más fácilmente pues que en una solución inicial cada uno de los factores está relacionado en mayor o menor medida no con con cada una de las variables originales y con los factores rotados lo que tendremos es que la correlación vale de las variables con un factor eh buscamos que sea lo más próxima a uno posible y que la correlación entre el resto de factores se hace eso es lo que se busca con la ortogonal aquí tenemos que no hay rotación ortogonal el método más habitual es el bari max dentro de la de la ortogonal eh que como digo exige repito que eh exista incorrelación entre los factores que no estén correlacionados el el método bari max lo que va a hacer es básicamente maximizar la varianza como podéis ver a través del nombre y es más bueno maximizar la suma de las varianzas básicamente de las cargas factoriales dentro de cada factor eh eso facilita la interpretación muchísimo evidentemente como he dicho porque exigirá o provocará que las eh que la correlación entre los factores sea muy pequeña vale con lo cual eh es una propiedad deseable que buscamos tenemos otros como veis aquí el cuartimax el el ecuamax vale como más habituales bueno y algunas otras pero bueno el que más el que más se utiliza principalmente es el eh bari max el cuartimax es muy parecido al bari max lo que pasa es que hace con las variables lo mismo que el bari max eh hemos dicho que hace con los factores eh básicamente simplifica las variables pero tengamos en cuenta que nosotros buscamos simplificar más bien los factores más que simplificar las variables por eso es mucho más habitual y mucho más utilizado el método bari max dentro de la rotación eh como digo ortogonal luego tenemos otra posibilidad que es hacer una rotación oblicua aquí también distintos métodos el promax el oblimín eh principalmente el más usado es bueno quizá dentro de la oblicua es el oblimín es uno de los más conocidos por la literatura y bueno una de las principales diferencias con el método ortogonal es que aquí ya no se exige que los factores eh no estén incorrelacionados o que exista una correlación muy muy pequeña entre los factores eh comunes que se han detectado con lo cual evidentemente la correlación de los factores va a ser distinta a través de una rotación ortogonal y una rotación eh oblicua porque en un caso pues puede haber eh correlaciones altas entre factores mientras que en la ortogonal indispensablemente van a ser o necesariamente van a ser bajas claro aquí se pierde con la oblicua una propiedad muy deseable o sea de idea no de que los factores tengan muy poca correlación entre sí dando a la idea pues de que las variables que componen ese factor eh explica muy bien ese factor y explican peor otro pero bueno eh sin embargo se puede compensar si hay una asociación más nítida de una variable con un factor concreto vale en ese caso igual sí que es posible recurrir a a la rotación oblicua eh a mí me gusta generalmente más la ortogonal porque garantiza pues la idea de la incorrelación entre los factores por eso normalmente trabajo eh de cara a trabajar eh en mi caso prefiero la rotación ortogonal con el método varimax más que la oblicua es la que vamos a utilizar eh eh más diferencias generalmente eh aquí tenemos la matriz de estructura eh vamos a tener por un lado la matriz factorial vale donde tendremos las cargas factoriales como he dicho es determinan para que os hagáis una idea la correlación entre los factores ahora lo veremos cuando empiece a calcular entre los factores y las y las variables en el método cuando tenemos una rotación ortogonal la matriz de estructura va a ser igual que la matriz en este caso factorial no sucede lo mismo si tenemos una rotación oblicua cambia es una diferencia entre este bueno y la segunda cosa que cambia es que en el caso de la rotación ortogonal como he dicho los factores están incorrelacionados y en la oblicua no no sin embargo las comunalidades son las mismas es decir en qué medida una variable tiene sentido que se lleva a cabo o que esté insertada dentro de un factor no va a cambiar luego luego analizamos analizamos esto de la cómo interpretar la la uniqueness y la la comunalidad y vemos de dónde se saca esto luego tenemos aquí abajo otros dos test que es el km o y el battle test básicamente para que nos hagamos una idea bueno el km o es el test de de kaiser meyer o kim y básicamente es una medida de pues de adecuación mostral nos dice si la relación entre las variables es alta porque si la relación entre las variables es alta vale es adecuado llevar a cabo un análisis factorial exploratorio hay una alta relación es más probable que formen parte de factores comunes vale que es lo que se busca cuando se determina o se pretende hacer un análisis factorial exploratorio generalmente que este test km o requeriremos para que sea excelente que esté por encima de 0.9 también nos va a indicar la adecuación mostral individual para cada una de las variables y lo mismo maravilloso es por encima de 0.9 y bueno entre 0.8 y 0.9 es incluso es un buen indicador vale de km o menor que 0.7 ya no es nada deseable vale ya entre 0.7 y 0.8 es un indicador bien regular y luego tenemos el test de barlet que básicamente es el contraste de esfericidad vale y si es significativo pues significa que tiene sentido llevar a cabo un análisis factorial exploratorio porque las variables están correlacionadas entre sí por tanto existen factores comunes que es la idea de llevar a cabo de reducir los datos esa idea de llevar a cabo un análisis factorial exploratorio y bueno aquí tenemos una serie de índices adicionales que también veremos que se pueden calcular y aquí nos ha sacado con una tableja antes de proceder a meter las variables el rms ea que básicamente este este indicador pues generalmente tiene que ser menor que 0.05 se dice vale menor que 0.05 si está entre 0.05 y 0.08 bueno pues el ajuste la bondad del ajuste es bueno el ajuste es bueno razonable es una idea de son índices de bondad de ajuste luego también tenemos aquí bueno el intervalo de confianza que se tiene que situar la medida posible entre 0 y 0.05 lo tenemos al 90% el tele y bueno es otro indicador básicamente es el índice de tucker lewis y es para ver como también decimos la bondad del ajuste y tenemos que tratar de que esté por encima de 0.9 vale si está por encima de 0.9 pues usted será excepcional o extraordinario y luego el BIC básicamente sirve para comparar un análisis factor y exploratorio pues con otras posibilidades que hagamos cuando vayamos quitando variables entonces podemos comparar cuál es mejor si el primero que habíamos hecho o el segundo una comparación entre análisis factoriales que se llevan a cabo más cosas bueno el como digo el screen plot esto ya lo explicado el screen plot es el gráfico de sedimentación vale donde nos permite ver gráficamente si existe o cuál debe ser el número de factores en el momento en que cambia la pendiente bueno y poco más vale podemos podemos casi empezar a llevar a cabo el análisis factorial una vez que explicado lo principal lo primero que vamos a hacer es bueno nosotros sabemos o hemos dicho en principio con arreglo estos datos voy a hacer es meter todas las variables las de motivación principio las cognitivas y las afectivas voy a quitar de momento todo esto imaginemos que le podemos decir aquí que manualmente tenemos tres factores vale podríamos entender pues que está el factor de motivación el factor cognitivo y el afectivo porque por ejemplo las escalas las podemos en este caso haber obtenido a través de la literatura vamos a ponerlo ninguna vale si no tenemos rotación en este caso ortogonal y vamos a hacerlo en este caso bueno si os fijáis tampoco cambia mucho una alguna cosilla entre ejes principales y máxima verosimilitud pero bueno podemos ver que aquí se nos queda la idea de aquí es que es fijar que todo no lo asigna al factor 1 vale y muy poco no lo asignan al resto de los factores bueno esto no parece deseable porque parece que nos dice que hay un solo factor y aquí por ejemplo seguramente podemos quitar esta está correlacionada por ejemplo motivación 4 negativamente con el factor 2 vale y aquí bueno motivación 8 no sabemos exactamente si corresponde al factor 1 o al factor 3 como digo lo normal es ponerle la bar y max precisamente para que resulte más importante fijaos que esto cambia muchísimo a ver lo primero que vamos a hacer antes de analizar las cargas factoriales que tenemos aquí es decirle que nos dé el test KMO y el test de Bartel básicamente como vemos el test de Bartel es significativo vale el p valor es menor que 0.001 en este caso significativo al 1% lo que quiere decir que en el análisis factorial vale está justificado aplicarlo lo mismo sucede cuando analizamos el test y cuadrado luego en el caso del Kaiser-Meyer-Holkin este test como digo es una medida de adecuación muestral y nos fijamos es de 0.935 con lo cual es muy positivo vale en este caso es maravilloso es una medida excelente además bueno es una medida excelente si nos fijamos variable a variable es muy próxima a 1 en absolutamente todos los parámetros con lo cual significa que la relación entre las variables es alta vale en el test principal es adecuado hacer un análisis factorial exploratorio y a nivel individual como es próximo muy próximo a 1 en todos los casos o prácticamente en todos significa pues que la variable es adecuada para poder tratarla a través de un análisis factorial con el resto de variables que hemos incluido en este caso motivación cognitivo y afectivo todas estas variables son adecuadas utilizarlas un análisis factorial exploratorio bueno hay algunas por ejemplo que bajan del 0.9 pero están en magnitudes de 0.86 por ejemplo aquí mod 2 vale y 0.89 mod 14 que es pues es muy meritorio vale es un indicador muy cercano a 0.9 entre 0.8 y 0.9 también con lo cual pues muy positivo el test de kaiser meyer o king test y llegamos a la conclusión pues que perfectamente se puede llevar a cabo un análisis factorial exploratorio a continuación lo que vamos a hacer es analizar las cargas factoriales le hemos dicho aquí que bueno que queremos tres factores de forma manual luego vemos las otras posibilidades básicamente si nos fijamos el primer factor motivación bueno aquí le hemos puesto que nos dé solo las cargas factoriales que sean mayores que 0.4 vale por eso aquí no nos aparece más si le bajáramos veis que tenemos absolutamente la tabla entera nosotros básicamente le subimos a 0.4 precisamente para que nos dé cargas factoriales que es la correlación entre la variable y el factor que pues que sea suficientemente alta vale aquí podemos ver que la variable motivación puede corresponder al factor 1 y al factor 2 claro esto es problemático porque en un caso la carga factorial es de 0.515 y en este caso es de 0.499 parece que lo más idóneo pues sería quitar en este caso la variable mod1 vale porque están asociados factores y lo que buscamos es que esté asociada solo a un único factor lo mismo pasa aquí hombre tiene más correlación con el factor 2 en el caso de mod5 pero también tiene una correlación alta con el factor 1 0.44 con lo cual mod5 y mod6 las podríamos quitar en el caso de las variables cognitivas nos podemos podemos observar básicamente que no sé si cambiamos el likelihood es prácticamente no cambia podemos constatar aquí como podéis ver bueno que las variables cognitivas están muy relacionadas con él o sea que estas primeras van a estar relacionadas tanto con motivación vale como con variable cognitiva entonces básicamente estas las podríamos llegar a quitar vale porque tiene una correlación alta con todos los factores podríamos pensar en querer quitarlas si queremos simplemente asociar variables de motivación con el factor relativo a la motivación y variables cognitivas con el factor relativo a las cognitivas vale tenemos muy claro en este caso que trabajamos con tres variables con tres factores perdón bueno entonces podemos quitar COG1 COG2 COG3 COG4 COG5 COG6 COG7 COG7 COG8 vale podríamos llegar a quitarlas bueno aquí detectamos ya en este caso que las variables cognitivas que van a estar en el factor 3 las tenemos aquí claro si dejáramos estas variables cognitivas de aquí o vemos realmente que hay ciertas variables cognitivas que están dentro del factor 1 pero es y además con una altísima correlación pero es que también las afectivas tienen una altísima correlación esto es problemático vale en el sentido de que una de dos o quitar si que tenemos claro que hay tres factores y no son las afectivas tendríamos que quitar todas estas variables cognitivas básicamente que están la COG13 COG14 COG16 17 18 vale lo podemos probar 14 16 16 17 18 y bueno aquí básicamente nos ha quedado en este sentido vemos que siguen habiendo pues variables cognitivas que están muy relacionadas dentro del factor 3 con las afectivas las podríamos quitar con 21, 22, 23 y 24 si no si teóricamente no se pueden asociar con variables afectivas entonces tendríamos con 21, 22, 23, 24 si las quitamos bueno aquí ya nos ha distorsionado distorsionado algo tendríamos que quitar la afectiva 3 ahora que está muy relacionada con el factor y bueno aquí ya sí que tendríamos como un modelo en el que ni siquiera veis hay problemas en este caso determinados problemas para las afectivas las afectivas son problemáticas porque desde que hemos quitado esas dos últimas variables si meto afectiva 3 el problema es que las afectivas están muy relacionadas con muchas variables cognitivas con lo cual claro determinamos un problema si queremos separar el afectivo vale del cognitivo bueno esta es una idea si queremos trabajar manualmente vale de cómo de cómo iríamos operando en este caso vemos que el afectivo y el cognitivo cuesta separarlo dentro de del factor es más la sigue metiendo dentro de variables cognitivas llega un momento en que tienes que quitar todas las afectivas vale otra forma de operar voy a a quitarlas todas para volverlas a meter bueno es cuando no que no tenemos un factor predeterminado no tenemos un número de factores predeterminado bueno entonces vamos a meter todas de nuevo bueno entonces vamos a meter todas de nuevo lo que es además una forma habitual de proceder esto sale mejor en mi caso no sale muy bien porque tampoco no estoy operando sobre la base de un documento guardado sino es la base realmente sin limpiar si hubiéramos limpiado previamente la base de datos si hubiéramos quitando pues valores atípicos valores perdidos vale y hubiéramos quitado o imputado nuevos valores pues todo esto al final cuando arreglas la base de datos sale mucho mejor vale lo voy a hacer ahora con cuando cuando los vale es igual a 1 y nos saca aquí 5 factores en este caso como veis son 5 este procedimiento de que la de que del autovalor que sea como mínimo 1 da 5 factores vemos que el bueno el factor 5 está formado por muy poquitas variables lo bueno son variables de motivación aquí tenemos además pues variable algunas variables de motivación pues que están correlacionadas con 2 factores con lo cual pues seguramente estas las podríamos llegar a quitar mod 2, mod 3, mod 4, mod 5, mod 6 mod 11 igual también luego pues tenemos aquí el COG 3 también tiene correlación es verdad que es más alta con el factor 1 que con el factor 2 pero bueno sigue teniendo una correlación mayor que 0,40 con el factor 2 con lo cual la podríamos llegar a quitar y como vemos bueno ya tenemos todas las variables asociadas con al menos un factor exigiendo evidentemente que las cargas factoriales sean mayor que 0,4 en este caso como veis los el el pues muy bueno todas las variables tienen valores en ninguno es menor de 0,80 y largo con lo cual y evidentemente ya el test global es de 0,94 es mucho mayor que el 0,9 es maravilloso y son significativos los test con lo cual está justificado un análisis factorial exploratorio bueno esto si seguimos el criterio del autovalor podría ser un método podemos ver ahora sí que tendríamos cada variable asociada con un factor claro hay que ver si el factor tiene sentido desde un punto de vista teórico porque si os fijáis aquí tendríamos motivación variables de motivación variables cognitivas y variables de tipo afectivo las ha metido los dos aquí solo estaría formada por variables de tipo cognitivo aquí por variables algunas variables de motivación y aquí por otras variables de motivación esto puede que es teóricamente hablando no tenga no tenga sentido vale tendríamos al final que dar algún sentido a cada uno de los factores que hemos determinado en este caso a través del criterio de que el autovalor sea mayor que 1 bueno podemos ver que en este caso utilizando cuatro factores explicamos en torno al 72,8 por ciento de la varianza ahora con lo cual pues los factores explican gran parte de la varianza aquí tenemos el unicidad el unicidad básicamente es uno menos la comunalidad vale es la varianza que se comparte con otras variables para que os hagáis una idea cuanto mayor sea la unicidad la unicidad menor será la relevancia de la variable en el modelo factorial a partir de 0,6 pues evidentemente de 0,6 para arriba tendría dificultades precisamente a lo mejor tiene papeletas esa variable para quitarla también porque normalmente tendría una carga muy pequeña es una variable que tiene cargas o tiene dificultades para cargar significativamente en cualquier factor porque podría ser que una variable no carga en ningún factor vale en este caso si nos fijamos ninguna excede de 0,6 con lo cual es es una cosa que está bien qué más decir bueno que si quisiéramos la comunalidad sería uno menos sería uno menos 0.564 y así sucesivamente y podríamos sacar las comunalidades que bueno deseable o sea en términos generales debería ser en la medida de lo posible mayor que 0.4 es decir más pequeño que 0.4 o 0.3 la comunalidad uno menos esto no sería deseable en este caso bueno dado que la unicidad es deseable pues la comunalidad también recordar que la comunalidad en este caso es la varianza que se comparte con otras variables en este caso es la varianza que se comparte con otras variables en este caso bueno esto da todo muy bien ahora podríamos ver en este caso el diagrama de sedimentación como veis la sedimentación nos determina el número de factores a partir de una caída en la pendiente y aquí nos podemos fijar nos podemos criticar que tenemos un dos tres cuatro hasta cinco factores podían haber cuatro cinco factores tres vale todos estos factores son deseables a partir de que ya se pega a esta línea de abajo vale con lo cual pues está bien un número de cuatro factores también con arreglo al screen plot vale al gráfico de sedimentación factores adicionales bueno los factores adicionales para ver la bondad del ajuste vemos que no tiene un ajuste muy allá vale lo cual no es muy positivo si os fijáis el rm se a es de 0.142 vale recordar que para que tuviera un ajuste bueno tiene que ser menor que 0.05 además bueno ni siquiera el intervalo de confianza el límite superior ni siquiera lo calcula debería ser un intervalo de confianza entre 0 y 0.05 bueno hasta 0.08 podría ser razonable en este caso es que nos pasamos bastante el tli que es bueno es otra medida para ver el ajuste está por debajo de 0.9 con lo cual bueno pues tampoco parece que la estimación esté siendo muy allá bueno y el BIC ya sabemos que es para comparar otras cosas aquí podríamos ser más displicentes y bajarle a 0.3 también pero bueno estamos trabajando con el valor por defecto aquí ya tenemos cada variable asociada con un factor como vemos la bondad del ajuste en la estimación no es muy buena vale podríamos o podría ser necesario añadir más observaciones aumentar el tamaño de la muestra vale de cara a hacer el análisis factorial exploratorio para obtener mejores o una mejor bondad del ajuste en este caso porque no como digo no no da muy bien también podemos ver las correlaciones entre los factores en este caso si os fijáis bueno fuera de la diagonal principal que es uno las correlaciones entre los factores es muy pequeñita 0.019 0.024 eso es lo que os decía que cuando utilizamos un método ortogonal en este caso el bar y max los factores están incorrelacionados vale y esto es una propiedad muy buena vale porque significa que están midiendo cosas distintas por eso muchas veces es preferible utilizar esto al oblicuo si yo pusiera que oblicua bueno las esto no va a cambiar pero bueno aquí ya sí que nos fijamos que todo lo demás sí que cambia si os fijáis los factores aquí sí que están correlacionados el factor 1 con el factor 3 está altamente correlacionado igual que incluso con el factor 4 vale tienen correlaciones por encima de 0.4 0.5 incluso 0.6 ahí vale con lo total tiene una correlación bastante alta es una propiedad que se pierde si ganara si ganamos en este caso en en que una variable se asocie con con un factor concreto pues mucho mejor más propiedades bueno la matriz de estructura si utilizamos el método ortogonal la matriz de estructura es idéntica a la matriz factorial 0.57 de 0.57 en el oblicuo no el oblicuo es distinto pero bueno ves aquí cambia absolutamente todo de todas maneras se utilizan mucho más las cargas factoriales que la matriz de estructura es mejor interpretar sobre la base de las cargas factoriales y normalmente como utilizamos el método ortogonal para que los factores estén correlacionados es que la matriz de estructura va a ser idéntica a la matriz factorial y alguna cosilla más que tengamos por aquí bueno también tenemos el diagrama que es un poco en este caso tosco nos dicen con qué variables se asocia cada uno de los factores cuanto más fuerte sea la línea en este caso que es muy oscura significa que bueno en este caso con rc4 que es el de los cuatro factores el cuarto se asocia muy en este caso muy fuerte con mod 16 mod 15 mod 14 mod 13 básicamente el factor 3 muy fuerte con mod 12, 10, 9, 8, 7 en el resto ya si os fijáis asociaciones mucho más pequeñas el r2 con estas cog y el r1 con todas las demás donde hay asociaciones más fuertes donde están estas líneas que es donde hemos exigido porque creemos que una variable se asocie muy fuertemente con un factor determinado por eso también hemos ido quitando de cara al análisis para ver bueno si estas cosas mejoran podríamos haber hecho ahora voy a quitar todo esto y lo vamos a hacer con el análisis paralelo que es otra forma en este caso si no queremos utilizar autovalores o un autovalor a partir de 1 también podríamos usar directamente el gráfico de sedimentación que nos sale que pueden ser hasta 5 grupos vale si las metemos metemos análisis paralelo y las metemos todas bueno la idea del análisis factor y exploratorio es ir explorando hasta que nos quedemos con lo más deseable vale mirando pues los índices de onda de ajuste pues iban mejorando mirando el keisenmeyer hasta que sea lo mejor posible y hasta que una variable esté asociada con un solo factor vale eso es lo más deseable y en este caso si exigimos ortogonal ya además los factores no van a estar correlacionados con lo cual tendremos variables en este caso que estén muy correlacionadas con un factor y poco correlacionadas con los demás y los factores van a estar poco correlacionados entre sí vale que es lo que buscamos con un análisis factorial exploratorio vale las vamos a meter todas aquí y en este caso bueno los principales el de keisenmeyer-hawking sigue estando por encima de 0.9 para todas las variables el bar del 3 demuestra que es justificado y bueno y el chi cuadrado demuestra que está justificado el valor es menor que 0.01 con lo cual está perfectamente justificado utilizar un análisis factorial exploratorio en este caso como podéis ver nos ha dado cuatro factores por defecto si le fuéramos cambiando podría darnos llegar a darnos hasta 5 por ejemplo se lo hacemos hacer porque recordar que va haciendo muestras aleatorias bueno en este caso no sale siempre sale 4 pero bueno que va cambiando va haciendo muestras aleatorias para hacer el para calcular los en este caso las el número de factores bueno y aquí haríamos lo mismo vale en este caso hemos elegido el análisis paralelo vale y iríamos constatando vale ortogonal bar y max mínimo residual no voy a poner el por ejemplo el de ejes principales es uno de los más usados bueno a través del análisis paralelo nos ha cogido cuatro factores como podemos ver hemos puesto que la correlación las cargas factoriales como decíamos la correlación para hacernos una idea entre el entre el factor y la variable sea elevada también podríamos utilizar aquí la matriz de covarianzas vale si no quisiéramos correlaciones y quisiéramos covarianzas aunque en mi caso me resulta más fácil interpretar las correlaciones por eso yo aquí abogo por poner la matriz de correlación como podemos ver pues en este caso está pensando bueno en este caso podemos ver que la motivación uno tiene una alta correlación con dos factores pues es una variable que podríamos llegar a pensar en quitarla del análisis porque está asociada a lo mejor con dos factores no vemos realmente ninguna que no esté asociada con ningún factor si aquí tuviéramos un en el calle mayor walking una variable que tenga un valor menor que 0 7 como hemos dicho algo muy bajo seguramente aquí no estaría o sea estarían pasando cosas raras incluso habrían variables que no se asocien con ninguno de los factores vale exigiendo aquí un mínimo de correlación dentro de las cargas factoriales lo cual directamente habría que quitarlas lo mismo aquí si nos fijamos en la unicidad bueno son unicidades pequeñas ninguna es mayor de 0 6 con lo cual la comunalidad como es uno menos la unicidad seguramente es elevada aquí en la moto uno pues podríamos quitarla está asociada con dos factores y queremos buscar que cada variable se asocie con un factor en la medida de lo posible por más deseable aquí también sucedería algo parecido en mod 5 y mod 6 vamos quitando una a una por si pasan cosas distintas en este caso voy a quitar cox 7 que la tenemos aquí abajo también sucede vale cox 3 fijaos no sabemos ni siquiera a qué factor corresponde estas de aquí bueno sí que están más correlacionadas con un factor que con otro pero bueno al final si exigimos un criterio homogéneo de 0 4 podemos ver que en este caso la carga factorial en el factor 2 para cox 1 salta o sea supera 0.4 y ahí llegan incluso casi a 0.5 en el caso de mod 6 son variables que podríamos llegar a quitar también bueno plantearnos eliminar mod 6 en el caso este de cox 1 y cox 2 también podríamos llegar a quitarla como vemos mucho más correlacionadas con una que con otra incluso si exigiéramos algo más de 0.40 pues directamente no haría falta quitarlas porque estarían asociadas automáticamente con el factor pero aquí bueno aquí por defecto nos da 0.40 con lo cual podríamos plantearnos llegar a quitarlas cox 1 para ver qué pasa si quitamos la primera bueno aquí sigue seguiríamos teniendo y bueno aquí ya tendríamos todas las variables asignadas a cualquiera de los factores claro luego tendríamos que determinar haciendo estos procedimientos donde se nos elige los factores en función como he dicho del análisis paralelo que construye muestras aleatorias como el mínimo con el mismo número de observaciones y variables que la muestra real que estamos utilizando llegamos a la idea de que cuatro factores pero claro hay que ver si estos factores tienen un sentido teórico como vemos aquí pues están variables de tipo cognitivo y variables de tipo afectivo vale en el factor 3 también hay variables cognitivas y en el factor 2 tenemos variables motiva de motivación vale que también hay en el factor 4 4 o sea las primeras variables de motivación hacen referencia a un aspecto de la motivación diferente que las que el factor 4 no está midiendo pues claro o sea hay que ver si a todo esto le sacáramos un sentido teórico o no si no tiene sentido teórico pues evidentemente tendríamos que trabajar con el método manual y tratar de construir algo que tenga sentido teórico que las variables de motivación estén juntas si se puede si no se puede no bueno esto ha sido básicamente el análisis factorial exploratorio con las principales funcionalidades dentro de hasp sé que es un vídeo largo pero bueno lo hemos visto más o menos todo espero que os sirva el vídeo y esto ha sido todo bueno 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 Gracias.